Música Qué bonito ha quedado Ha quedado genial Sí, sí Un bosquecito al lado del trabajo Buenas tardes Estamos en el Forest Christmas Del World Trade Center Barcelona Y estamos aquí Porque desde El World Trade Center de Barcelona Hemos apostado por acercar La naturaleza hasta aquí Y para brindaros La oportunidad de dar un respiro Y poder Pasear por un Bosque y Disfrutar de los beneficios que nos puede dar Ha quedado bonito, ¿verdad? Sí, muy bonito Nos presentamos Venga Yo soy Montserrat Moya Y soy de Selvans Yo soy Isidro González También de Selvans Y Selvans Es una organización de personas Que cuidamos de los bosques Y que hacemos que los bosques Cuiden también a las personas Para potenciar su bienestar Y ayudar a las organizaciones también Ser más sostenibles Lo que aquí ha hecho World Trade Center Es precisamente romper Lo que hasta ahora había sido Como una norma De comprar Usar y tirar Y a eso de la sostenibilidad Estamos muy contentos Que World Trade Center Barcelona Haya apostado por dar un giro Por fomentar esta sostenibilidad Y fomentar esta economía circular Que tanto nos hace falta Y aquí en cambio Hemos querido Dar una segunda oportunidad A estos árboles Y World Trade Center Barcelona Ha posibilitado Darles una segunda oportunidad De forma que ahora Pasadas las navidades Pues vamos a sacar Estos árboles de aquí Y los vamos a llevar A La Garrocha Y en un pueblo de encanto Que se llama San Feliu de Pallarols Y allí nos han prometido Que estarán en un sitio De fácil accesibilidad Y que los podremos ir a ver Y también os proponemos De que si queréis También podéis hacer Pues un baño de bosque En La Garrocha Aunque Cellbans No se dedica solamente a esto Hace muchas más cosas ¿Verdad Isidro? Sí, de hecho A ver Yo creo que uno de los mensajes Importantes que se transmiten aquí Es como decía Montserrat Que otro modelo es posible Yo creo que es un mensaje De esperanza En el que La economía circular Puede ser una base Sobre la que trabajar en el futuro Estos árboles Van a ir de nuevo A encontrar su sitio Y en ese sitio Que es el bosque Es donde trabajamos Principalmente Cellbans Pero sobre todo También lo que hacemos Son muchas actividades Dentro de lo que es El mundo De la empresa también Y tenemos Varios programas En los que trabajar Hay unos más sencillos Como podría ser El Compecha Natura Que es una iniciativa Con la que compensamos Los metros Que ocupas de oficina O incluso de tu casa Para conservar espacios De bosque Y espacios de naturaleza Con Para hacerlo sencillo Con una aportación Por ejemplo Si tienes una oficina De 100 metros cuadrados Con 20 euros Puedes Conservar Sabaguardar Un espacio similar En el bosque Esta es una iniciativa Sencilla Que se puede hacer A través directamente De la web Donde recibes un certificado Donde Estás informado De donde va destinado Esa aportación Que haces Y es una manera sencilla De hacerlo En las empresas También hacemos Otro tipo de iniciativas Empresas que están Más implicadas Que son más Que trabajan más En profundidad Con proyectos con nosotros En los que custodian Un bosque Y en este bosque Lo que hacemos es Bueno Preservarlo Y hacer que la empresa Haga suyo Ese bosque Que lo incorpore Dentro de su organización Y que pueda hacer Actividades en él Desde actividades De encuentro Desde actividades Con los empleados También actividades Con personas externas Como pueden ser clientes O proveedores Y esto facilita Pues que la empresa Empiece a Vivir internamente De una manera En la que se potencia El bienestar En la que se potencia Pues otra manera De relacionarse Dentro de la organización Entre estos programas Podemos hacer programas Más a medida Y más mixtos En los que incluso Podemos traer Ya no solo El ir al bosque Y disfrutar De las ventajas Que nos aporta Sino también El traer A las oficinas Los beneficios Que nos aporta La naturaleza Desde ampliar El espacio verde Que puedas tener En la oficina A través de la componía Podemos También hacemos Programas De crear huertos Urbanos Dentro de las propias Empresas Incluso pues a través De elementos volátiles Que hay en el bosque Traerlos a la propia Oficina A través de Closificadores Digamos que Creamos un poco Un entorno En el que podemos Potenciar Y darle Una mayor presencia De la naturaleza En los beneficios Que puede tener En la organización Selvans Tiene Cuida De los bosques Y los bosques Cuidan De las personas Es este El triángulo Mágico Que conseguimos Y aquí Lo que hemos hecho Ha sido acercar La naturaleza Hasta entornos De trabajo Como este Y es para Recordaros Que verdaderamente La naturaleza Tiene muchos Profesoros Y no solamente Con los baños De bosques Sino con todas Estas posibilidades Os invitamos A contactar Con nosotros Y a conocernos Para ello A través de la web A través de Selvans Podéis contactar Y estaremos encantados En venir a veros En explicaros Vuestras experiencias Y conocer Vuestras iniciativas Para ver Cómo juntos Podemos Hacer Que la naturaleza Tenga Un papel Más predominante En vuestras organizaciones Y recordad Que el Christmas Forest Estará Aquí Abierto Para todos vosotros Todos los días Hasta el 6 de enero Os esperamos Feliz Navidad